Juan Luis, ¿puedo adquirir una franquicia a Starbucks? Una pregunta muy recurrente, pero que me dicen que hasta el día de hoy no tiene una respuesta clara, así que aquí se la voy a dar. La respuesta corta es que no, no puedes adquirir una franquicia porque Starbucks no tiene un programa de franquicias. Sin embargo, y aquí viene la respuesta larga, Starbucks tiene un programa de licencias, de licensing de puntos de venta. ¿Cuál es la diferencia? Aquí se la voy a contar y luego le voy a dar el contexto por qué para que entiendan. Diferencia. Primero, en un programa tradicional de franquicias, un franquiciado invierte en la construcción de su propio punto de venta y adquiere un derecho de marca para trabajar con esa marca y explotar el know-how en su punto de venta. Todo esto se convierte en un activo para el franquiciado. El restaurante, el derecho de la marca, etc. son activos para el franquiciado. Al punto que si el franquiciado quisiera algún día transferir el punto de venta o venderlo, lo podría hacer en muchos casos con el visto bueno de la marca, pero lo podría hacer porque al final es un punto de venta del franquiciado. La marca puede tener algunos beneficios como primera opción de compra, ejemplo, pero en esencia el punto de venta es del franquiciado. Sin embargo, en el programa de licencia de Starbucks, tú construyes el punto de venta de la mano con Starbucks y Starbucks te dice cómo operarlo, controla toda la parte de operación, te hará directrices financieras, etc. Pero tú no eres un franquiciado, tú eres un cliente de alquiler. Estás alquilando el modelo de negocio. Eso quiere decir que si en algún momento pasara algo mal, Starbucks se podría retirar de ese contrato de alquiler y continuar con el punto de venta. Porque la mayoría de los derechos y beneficios sobre el punto de venta los tiene Starbucks como marca. ¿Y por qué hace eso Starbucks? Porque primero quiere más control sobre sus puntos de venta. Y miremos el contexto. Vayamos a Estados Unidos, el principal mercado de Starbucks. En Estados Unidos, Starbucks franquiciaba hasta el 2010. Tenía un programa de franquicias. Y luego del 2010, Starbucks se dio cuenta que quería tener más control. Más allá del franquiciado, quería tener más control. Porque Starbucks es una marca que siempre ha buscado eso. Controlar sus puntos de venta. En Estados Unidos, solo el 7% de sus locales son licenciados. El resto son propios. Entonces, ¿qué hace Starbucks? Para poder otorgarte una licencia, tienes que tener tres requisitos. Primero, tienes que tener un punto de venta de alto tráfico que le interese a Starbucks. Ejemplo, si eres un aeropuerto, una universidad, un hospital. Segundo, que tengas experiencia operando. No cualquiera. Que tengas experiencia operando. Y tercero, que tengas el respaldo económico. Para convertirte en licenciado de Starbucks, necesitas primero 300 mil dólares para adquirir ese derecho a ser licenciado. Y 700 mil dólares adicionales a Prox para todo el tema de construcción, montajes, etcétera, por punto de venta. Todo esto es por punto de venta. Entonces, con estos tres requisitos de Starbucks, ¿qué hace? No cualquiera se puede convertir en un cliente de licensing. Con esto está filtrando y está llegando básicamente a operadores con experiencia y con puntos de venta muy exitosos. Sin embargo, miren esto. La mayoría de licencias están otorgadas a nivel internacional. De los 35 mil puntos de venta que tiene Starbucks, el 45% son licenciados. Y, en su mayoría, son licencias masters otorgadas en el extranjero. Como ejemplo, en Latinoamérica, el grupo Alcea o en España, el grupo VIP, por ejemplo. Que son operadores grandes, que operan ya muchas marcas importantes, que tienen puntos de venta y locales exitosos y atractivos para Starbucks y que tienen el respaldo económico. Entonces, en conclusión, Starbucks sí recurre a un modelo similar a franquicias, pero es de licencia que le da más control para poder expandir también. Y no cualquiera puede obtenerlo. Lamentablemente, está diseñado para grandes operadores con experiencia, con respaldo económico y con puntos de venta que le interesen a Starbucks. Ahí está la diferencia. Espero que les haya quedado claro. Cualquier cosa, me cuentan.